Salgo a la calle Y mis amigos no se sienten bien El asombro no los viene a visitar Antes a nadie le importaba mucho hasta dónde llegar Este año la inocencia en sus ojos al mirar Y a veces me acuerdo de esos días de verano Sin dormir, sin despertar, no estaba igual Quedarnos mirando las espaldas con el peso de la ciudad Y así nos olvidamos de regresar Y bailar toda la noche Y bailar toda la noche Café, la playa y las estrellas Tu, 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 tu Vamos al aire o vamos afuera Toma mi mano y déjate llevar Toma mi mano y déjate llevar